hola chicos se llevó hasta la vía ya volví y vean que ya vine a chicago está aquí la ciudad un atico entonces vean vea ya sé que un edificio y la calle aquí pero siempre arriba es ahora es como la empire state de chicago es el edificio más grande de chicago bueno era el más grande de chicago se llama hanko entonces es hecho de acero entonces la que tiene como un pichazo de pisos entonces la que chica entonces vamos a ir caminando para allá en ese lindo ahora entonces bueno comienza ya pero lo dio pereza entonces vamos a ir para allá entonces vamos a ir para allá y los de allá así va a ser el chao hola chicos vean ya volví y vean estoy aquí en una estación de observación es un ejemplo si esto se quemaba esto era una estación de observación entonces llamar a los bomberos que están creo que los bomberos están allá entonces lo para pagar el incendio porque si no avisa y se quema la gente adentro y ya ya la gente entonces bueno vean que chida la ciudad es gigante creo que un poco más grande que en nueva york creo entonces van que chivas bueno vamos a pasar rápido hola chicos los vayan bueno chicos allá se ve el edificio ya lo estamos yendo y está estamos aquí en el indora no es que chivas la que chivas se ve rajado porque aquí hay árboles y una camión hay una y un camino recto la que chivas y pasa los carros la que chivas más no sé cómo hicieron para que indiene invadiera porque hay una tienda allá al fondo de disney disney store yo me acuerdo que en nueva york había un montón bueno ustedes no lo han visto porque yo no yo fui a señales pero bueno en que chivas hay varias tiendas no en varias tiendas buses policías de todo no ven vea está t-mobile la tienda celulares bueno no no parece pero bueno bueno chicos los vayan chicos ya se que se dieron cuenta que está nublado que está nublado y me acaban de decir vea dice alerta de emergencia externa aviso de tornado hasta las 12 y 15 si y no tornado sí pero ya venir un tornado pero aquí irá a refugiarse si no el tornado ya hasta el cielo bueno chico chao bueno chicos dijeron que hay un tornado entonces aquí irá a refugiarse entonces porque dijo que era las 12 y 15 tal vez sea un tornado verdad o un tornado de mentiras porque si te mentiras es algo de disney no es que chivas bueno chicos chicos vean ya volví y me tocó aquí ver un edificio desrabajado no ven no es que chivas vean esa vara madre ese es el intercontinental tiene varas egipcias ahí más seguro los egipcios hicieron el edificio y no sé cómo invadieron aquí estados pero bueno no ven que chivas bueno chicos los vayan hola chicos vean ya volví y vean yo salí un ratito para que vean que sigue lloviendo lo más fácil es que la gente anda sombrilla si eso es para que sepa que está lloviendo y aquí me estoy empapando porque si entonces quise enseñarles un poquito bueno me va a salir un rato aquí afuera no importa si me mojo porque es agua vean que chivas vean hasta el indora tiene un inter si sobre el inter que hablé hace rato vean que chivas bueno mejor entro ya porque ya va a llover más bueno chicos los veo después hola chicos este chivo hasta ahora vean ya volví y vean aquí estoy en un río vean que chivas ese río may vean vean que chiva si en ese edificio es uno de los edificios más altos de Chicago vean que chiva más seguro tiene como 200 pisos no pero tal vez la mitad entonces vean que chiva si escuchan a las ambulancias es que hay mucha vara que muy peligrosa o algo así alguien se murió entonces hay muchas ambulancias o policías entonces tiene lo normal a veces pasa eso pero no importa bueno pero no ven que chiva ah si aquí hay un apple store que es bajo tierra pero no parece que es bajo tierra no ven que chiva ahí vean es un ejemplo es un ejemplo si pasa un crucero aquí esto se abre eso se abre así vean si se da el puente aquí se abre así de lado a lado verdad y el bote pasa si está cerrado y el bote pasa explota o se destruye o se desarma y es ahora bueno chicos los veo en otro lado de Chicago hola chicos vean ya volví y ya sé que no me ven es que el problema me encontré donde vive trompeta más no sabía que trompeta tenía un tower bueno si sabía pero no se no sabían bueno me di cuenta que trompeta tiene su propio edificio no es que crack my mate como 94 pisos pero de ser tan grande que el niño quise pero de igual no tiene 94 pisos no es que crack no es que trompeta también vive aquí bueno bueno chicos los con otro lado dicho aquí en el edificio trompeta hola chicos vean ya volví y vean me tope de un me tope como una vara vea esa vara vea si usted se acerca si va a ver su reflejo vea pero estoy yo vea que fácil vea ahí estoy yo vea vea es como un tipo de huevo espejo más un espejo mágico bueno ahí estoy yo para que vean que que así para que me va muy fácil vea es esta vara y así por la ciudad muy fácil no es que no es que ahora vea estoy yo vea más es un espejo mágico a verlo a tocar si ya lo toque mano eso va a ver el reflejo de la ciudad está ya está ya está ya atrás entonces no es que chiva y se ve la ciudad y se ve el huevo bueno no parece un huevo pero decir si se nota entonces no es que chiva bueno demos la vuelta bueno los veo del otro lado vean chicos vean les voy a decir aquí es como un estadio es como el estadio y la celma y vea su lleno de gente vea bueno vea aquí es del otro lado no parece un huevo parece un bin ya sé como rice and beans pero el bin vea vea que chiva parece un cerebro no es la forma vea la forma entonces no es bueno ser rajado parece un espejo de un espejo rajado no es más que chiva ahora sí me puedo peinar may bea de opinar sí más que con mike que qué lindo me veo may a ver y ve vea por debajo se vea simán así manuel may no es que tu anis aires hay un espejo hay un espejo más también allá abajo la verdad que chica ya soy un espejo no hay que creas may bueno esa vara vea así sí bueno chicos los dos pues hola chicos vean ya volví y vean estoy aquí de noche ya sé que grabé las tardes y ahora quiero grabar en la noche para que vean la ciudad vea qué bonito ya sé que estoy aquí hace rato pero para que vean como es de noche y vean que el rajado aún sigue nublado f en el chat la que chiva veamos el lugar de trom veamos el lugar de trom es ese de allá no es en que chiva más ese más rajado de noche porque así podemos ver las luces de los edificios y los carros pasar veas ese ese edificio tiene un reloj allá arriba y el seguro lo usan para para como celebrar fin de año y allí hay un nuevo entonces seguro la gente se para aquí en la calle y se espera que esa vara se hace a las 12 y celebran como 10 entonces ven que chiva entonces bueno chicos los dos mañana bueno chicos chao y y y y y y y y y